¡Las recetas de Bodegon! El señor Gabriel Cicero, ¿qué va a hacer en el día de hoy? Retitule, por favor. Bien, Pancho, vamos a hacer unas costillitas de cerdo a la antigua, que luego voy a contar por qué a la antigua. Pero el plato, la guarnición es, le vamos a dar importancia, que es el revuelto de gramajo. Qué lindy, quiero saber cuál es tu revuelto de gramajo. Porque hay como, cada uno le da su top. Muchas versiones, muchísimas versiones. Por lo general, lo vamos a contar en la fábula más tarde. Sí, no me adelante nada. Me está faltando el candelabro y ya me asusto. Pero vamos a arrancar con qué. Vamos a armar las costillitas de cerdo, que me gustaría. Si me das una mano, hay que sacarla de la heladera, porque tiene que estar refrigerada, obviamente. Mirá. Qué hermoso, qué frío. Está frío, el cerdo se tiene que mantener frío, estamos acá al sol, hay que cuidarse. Bien frío. Bueno. Arrancamos entonces con estas costillitas, que las llamo la antigua, ¿sabés por qué? Porque es un plato que en realidad tiene historia también. Muchos la deben conocer como costillita de la bilirúa. Antigua de sí, que son clásicas de cordero. Son clásicas de cordero. Bueno, nosotros acá en la Argentina se adoptó mucho hacerlo de esta manera, con costillitas de cerdo. Muy bien. También lo podés hacer con corte vacuno, ¿por qué no? Hoy todo puede variar. Carré con hueso, ¿pedís? Carré con hueso, sí. El hueso siempre aporta sabor a cualquier preparación y cualquier cocción. Y lo único que vamos a hacer es sellarlas previamente, luego van a ir a una, las vamos a pasar por salsa blanca y luego las vamos a panar. No es una milanesa. Con el homenaje que le hicimos el otro día a la milanesa, esto no tiene nada que ver con nada. Esto fue para la producción, señoras y señores. El señor Cicero ya va viendo por dónde viene la bala. No son milanesas. No son milanesas. Milanesa es milanesa. Es otra cosa. Hablando de milanesa o hablando, mejor dicho, de costillita de cerdo, que ya empezó a adorar nuestro amigo, queremos agradecer a Frigorífico Costanzo porque nos brinda los mejores cortes de cerdo para cocinar en este programa, que amamos tanto. Trece temporadas ya. Wow, tremendo. El otro día te veía en un antiguo... ¿Qué? Estás igual. Estuviste bien. Estás igual. Por ambos lados vamos a sellar entonces las costillas de cordero, perdón, el acto fallido de cerdo. Se podrían hacer también. Y acá tenemos una salsa blanca. Esto justamente, a mí me gusta que abramos la heladera y podamos cocinar. Regularmente siempre nos queda salsa blanca cuando hacemos una pasta. Y vos decís, ¿qué hago con esta salsa blanca? Y esta sería una opción, ¿eh? Esta es una opción. El residual de... ¿Por qué? Porque una vez que usamos esta salsa blanca, a diferencia... Tiene que estar media calentita. Igual va a ir a una cocción. A diferencia, ¿viste que siempre rompemos ligue con agua o con leche? Acá le vamos a agregar a esta salsa blanca, le vamos a sumar ligue con un huevito. Ah, muy bien. O sea, en vez de usar los huevos batidos para que se te adhiera el rebosador de turno... Exactamente. Vos lo que vas a usar es una salsa blanca a la que le agregaste un huevo en un momento, porque si no, no te va a terminar de agarrar. Exactamente, para sumar ligue. Es buena esta, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Ahí vamos a girar las costillitas. Tienen que estar a punto. ¿Sabés de cuánto que no hago costilla vireroy? ¿Qué te dirá? Sí, sí, sí. Exactamente. A mí me gusta, ¿eh? Hace exactamente 21 años. Escuela de cocina del gato. Claro. Clásico de los clásicos. Las hacíamos con cordero. Clásico de los clásicos, ¿eh? Igual tienen por qué, después vamos a explicar por qué elegimos este tipo de costillitas para acompañar. Muy bien. Acompañar, vamos a acompañar. Costillitas de cerdo con grama. Las costillas de cerdo a la vireroy acompañan el revuelto de grama. Atención. Acá invertimos, ¿eh? Bien. Una vez que la tenemos, ¿eh? O sea, doradita y punto. Dorada. ¿Acá qué buscás? ¿Un toque de sabor? Nada más. Acá buscás el sellado, porque la cocción, luego si no la cocino un poco, es muy posible cuando lleguemos a una fritura o al horno, adentro no se nos cocine. Y en este caso estamos usando cerdo. No puede salir. Que tiene que estar bien cocido. Bien, bien. Y nada más, simplemente. Tomo del huesito. Así, directo, calentita. Calentita. Recordemos que tenemos salsa blanca, bechamel. Linda, linda. Qué lindo esto, ¿eh? Me encanta. Con un sumado de huevo, que no pasa nada que lo sumemos en crudo porque va a haber otra cocción más. Se entiende, ¿no? Exactamente, sí, sí. De hecho necesitamos justamente que coagule después, ¿no? Y mirá esto, pa. ¿Hacés simple o hacés doble? Podría hacerse doble, pero ya quedaría muy bruta. Muy grotesca. Nosotros somos finoli. No, no, no. Somos finoli. No, esperé, somos finoli. Bueno, a veces yo me estoy acá domesticando un poco. Nosotros también. Nosotros también. Eri, pregunta. ¿Aparás las tres y las mandás directo al freezer? No, heladera, heladera. Sí, heladera. Tiene que tomar frío para que lo contamos siempre, ¿no? Que se enfríe un poco. Que se agarre bien. Bien, se hidrate el horno. Y luego a freír. Y luego a freír o horno. Último en sartén, tranquilamente. Bien, bien. Vamos a acompañar el revuelto de gramajo con costillitas vileros. ¿Eh? ¿Se entiende? Fundamental. Fácil. Uno de los ingredientes importantes del gramajo son las papas, ¿sí? Que tienen que ser finitas y largas. Esto luego lo vamos a explicar por qué. Para hacer eso es simple. ¿Te corre ese bolsito de ahí adelante, porfa? Este no se ve. Bien. Ponete ahí y corta. Ahí va, genial. Así se ve el corte perfecto. Escuchen, esto es para casa. Cuando vayamos a cortar papa, que no se mueva, ¿eh? Sí. Entonces simplemente elegimos uno de los lados para generar una base. Y ahí no corremos riesgo. Bien. La papa pie, entonces vos podés cortarla. Estas son largas, ¿sí? Me gusta. Cortás láminas. Finitas. Finitas. Bueno, ¿hace cuántos años que estás en gastronomía? Yo hace 20, 22, 22, 22, 22. ¿Cuántos bolsones de papas cortadas? Uh, pelado primero. Pelado y eran más grandes, ahora vienen de 20 kilos nada más. Y luego hacemos lo también. Fijate vos esto porque es un maestro del laburo. Y volvemos a cortar, ¿sí? Simplemente ahí tenemos una pie larga. Si quieres una pie que no vendría a ser pie de paja, ¿sí? Sí. Quiero hacer una más finita. Corto en redondo. Claro. O sea, la hacés más cortita. Sí, lo hago más cortita. Cortate que el grosor sea parejo para que se cocine parejo. Exacto. Tiene que ser igual para lo que cortes. ¿Se entiende ahí? Mirá. Qué lindo, hermoso. Otro dato y muy importante es lavar la papa. Sacarle el 100%. Esto, agarro, nada de almidón, nada de almidón porque el almidón cuando entra en contacto con el calor tiende a solidificar y adherirse. Entonces no va a quedar pegada la papa fría. Empiezan a pegar. La lavas antes de cortarla, ¿no? Hay que lavarla antes y después de cortarla. Ok. ¿Sí? Perfecto. Y mucho. ¿Anotó, señor director? Sí, gracias. Si tenemos un bol con agua te hago la demostración de por qué, pero ahora va a venir. Ahora viene, ahora viene. Ya tenemos acá cortadas y lavadas. Muy bien. Y secas. Esto es clave, ¿no? Cortadas, lavadas y secas. Grave error cuando arrancábamos de no terminar de secar bien la papa después de remojarla. Exacto. ¿Qué pasa, maestro? Y chapachucha todo después, ¿sí? Y la freidora. ¿Y la freidora? Se te puede desbordar a full. Se levanta con todo. Agua y aceite no se llevan bien. Nunca se llevan bien. Bien, entonces cortamos, lavamos, inclusive llevamos a frío para ese shock térmico también. Y seco y frío. El directo quiere hacer una papa frita súper crocante. Sí. Pregunte, señor director. No, 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 eso del frío no sabía. ¿Frío de heladero o frío de freezer quiere preguntar? Podría también. Podría. Se estila mucho, pero ojo que también si lo dejas mucho tiempo en el freezer, adhiere demasiado húmeda y volvemos de nuevo al peligro ese cuando bajo de fritura, de freezer directo a la fritura. Es una enfriada de media hora, 40 minutos, una hora de freezer y no más. Tiene que estar bien frío, bien frío. ¿Está claro? Clarísimo. Un día vamos a hacer una clase magistral solo de papa frita. ¿Sabe que sí? ¿Eh? Solo de papa frita. Y quiero fábula. Quiero historia. Willy me va a ayudar a freír, ¿no? Así vamos con... Gracias, Willy. Ah, mirá, y acá tenemos el bol de agua. ¿Se llega a ver? Se llega a ver. ¿Está claro? Clarísimo, transparente. ¿Bien? ¿Agregamos la papa? Como nuestros pensamientos, Mono. ¿Eh? Como nuestros pensamientos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando lavamos, enjuagamos. Esto está bueno hacerlo abajo del grifo, ¿sí? Abajo de la canilla. Que suelte, que suelte. Mirá cómo se pone más de la cusca. Y ahora van a ver que queda un agua donde ya tiene todo su almidón, ¿ves? ¿Se entiende? Tenemos el antes y el después, ¿no? Se ve perfecto. ¿Se ve? Eso hay que retirarlo todo. Todo. Escurrirla bien. Escurrirla bien. De hecho, puedo volver a lavar y que quede, ya cuando quede el agua bien... ¿Transparente? ...transparente, ahí ya está lista. Para secar, llevará frío y luego freír. Perfecto. Una papa frita única en el mundo, ¿eh? Exactamente. Claramente única, rica, que para el revuelto de Monojo que va a ser nuestro amigo es fundamental. Ahí estaba Willy, gran, pero gran cocinero, poniendo... ¿Sabes qué? Después quisiera que lo puedas volver a mostrar, Willy, eso. Ahora... Poniendo de a poquito la papa, cosa de que no desborde el... Porque por más que esté seca, hay mucha superficie de contacto, ¿verdad, Mono? Hermoso, mirá qué linda fritura. Esa quedó bárbara, pero después cuando hagas la segunda vuelta, Willy, lo mostramos para... Cómo vos vas maniobrando, cosa de que no se te desborde. Porque si ponés todo junto, se te puede desbordar el aceite. Mirá cómo me acerco así, ¿viste? Para mantener la distancia, ¿eh? Para no molestar. Me gusta cuando vos estás hablando no molestar. Sos una... no... Y a veces, ¿viste? Que te piso y me da bronca. Pero no, vos pisame... A ver si nos entendemos, Mono. Pisalo tranquilo. Vos pisame tranquilo. Mañana, que termino la semana, te voy a decir algo muy lindo de los mensajes que me manda la gente con respecto a vos. Pero mañana, ¿eh? Me vas a hacer llorar. Tenés que esperar hasta mañana. No te lo voy a decir ahora por la duda. Guarda, guarda que te amaga, ¿eh? Es un placer que estés acá. Nos encanta verte cocinar. Tenés la mejor onda, sos rápido, sos didáctico, sos claro. Y bueno. Y aparte, tus fábulas son iniguales. Ah, no. Es bueno. Hoy se la tenemos que dedicar a Lucho la fábula. Sí, a Luchito. Ahí está, mirá que lindo. Qué hermoso día de cumpleaños te tocó. Yo creo que el día se puso así porque es el cumpleaños de Lucho. El día se puso así porque es el cumpleaños de nuestro chiquismo en Huecha. 35. Qué lindo. Me encanta ese número, ¿eh? Che, vamos a tener que empezar a... La receta es toda histórica, así que arrancamos con un poquito de la fábula. Gente, atención. Señor director, no podemos bajar el sol, pero tampoco podemos prenderlo porque... Ahora sí, ahora sí. Un momento, vámonos, querido. Bueno, aunque no se vea, lo vamos a prender. Ahí. Ahí. Gracias. Y ahí está la fritura, mientras Juancho prende... Ahí van viendo la fritura que va siendo progresiva nuestro amigo Willy. Es importante verlo, ¿eh? Como Willy va agregando de a poco la papa y esta más que es finita, ¿eh? Te burbujea mucho. Sí. Hay mucha superficie de contacto. Entonces es importante ir poniendo de a poco. Y se va a ir levantando. Se cocinan nada. Esta papa así cortada, finita, se cocinan nada. Usted dirá, amigo. Escúcheme, mi amigo. ¿Escucha la música de fondo? Apareció Beethoven recién. Sí. Ahí está. Y sigue el Beto, ¿eh? Cuando quiera. Esta faula, ¿sí? Es una leyenda de dos amigos. Dos amigos. Dos amigos. Polémicos igual, ¿eh? Muy criticados. Opa, polémicos y criticados. Pero bueno, no reneguemos tanto de la historia y quedémonos con las cosas lindas. Hoy no juzguemos, solo de qué vamos. ¿Qué es este plato? Dos amigos. Artemio Gramajo, el santiagueño. Sí. Y el tucumano. Artemio. Artemio. Artemio, señor director. Y el tucumano. Mirá, ahí está. Gordito. Le gustaba amarfar. Sí, sí, sí. Le gustaba comer bien, sí. Y el tucumano, Alejo Julio Argentino Roca. Roca, roca. Dos amigos. El de los billetes. Sí, sí. Dos amigos. Eran amigos. Primero amigos. Ahí está. Compañeros del campo militar. Sí. Está, mirá, mirá. Trabajaban juntos. Ahí se está viendo todo, describiéndolo, por favor. Y le gustaba comer mucho. Artemio era muy, muy gourmet, muy. Le gustaba cocinar, le gustaba agasajar al equipo y Julio no. Julio no. Ellos comían asado y hay una historia de un lechón asado. Cuéntelo. No, porque es muy larga. ¿Es muy larga? Sí, sí, tenemos más historias. Así que es toda la ruta. ¿Ahí cocinaba Artemio o cocinaba Julio Argentino Roca? Siempre cocinaba Artemio. Siempre Artemio. ¿Artemio ya era el edecano todavía? No, todavía no. Eran amigos. ¿Qué pasa? Cuando lo nombran. Impresionante. Impresionante la llave. Se quema, se quema. No, no se quema nada. No se quema nada. Estamos en el mejor momento de la fábula. Entonces, dos amigos. Dos amigazos. 1.800. Uy, que vencí. Sí, 1.870, ponete por ahí. En un momento, a Julio, lo nombran coronel. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿A quién me llego de edecano? A mi amigo, Artemio Bramá, pues, santiagueño. Entonces pasa a ser secretario, asistente personal, ayudante de campo, y amigo, y protector. Y cocinero. Y cocinero. Eso es un edecano. ¿Sí? Para el que no sabe qué es la palabra edecano, es eso. El ayudante de campo. ¿El ayudante de campo? Yo soy tu ayudante de campo. Ah, mirá. Porque acá el capo, el grosso, sos vos, y el mono te viene a dar una mano, y vos me escuchás, me hacés disfrutar. Eso es un edecano. ¿Sí? El ayudante de campo. Perfecto. Perfecto. Sí. La historia arranca así. Y acá vamos a derrumbar muchos mitos y mil disculpas para los fundamentalistas. Upa, upa, upa. Y para muchos más. Upa, 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 upa. Estamos atravesando un campo, un campo, pero lo vamos a atravesar. En 1878 aproximadamente empieza la campaña, acá está la parte crítica y política, al desierto. Sí. ¿Sí? La nefasta campaña del desierto. La nefasta campaña del desierto. Soldados, comandados por Julio y por Artelo, van en camino hacia el sur de Buenos Aires, llegan a Carmen de Patagones. A caballo. A caballo, con ganado. Pero la lucha era constante, había por todos lados. Sí. Cuando van a cruzar el Río Negro, llega un nuevo enfrentamiento, vuelven a triunfar, pero ya estaban sin energía y muy cansados. Lo digo por qué. Porque la historia, cree que el revuelto gramajo que Artemio hacía algo rápido para comer porque estaba cansado. No es algo rápido. Esto es algo con mucha historia. Desabastecido el regimiento, el bocho, que no solo era bocho culinario, sino que también tenía inteligencia militar. Había copiado determinados platos que no existían en las redes sociales, pero se sabía lo que pasaba en Europa también. Con carta llegaba. Con carta llegaba. Con carta llegaba. Había que reposar, alimentar, recuperar energía. Entonces, dice, un plato que voy a hacer mañana, lo único que nos queda es para hacer una especie de tortilla. Sí. ¿Sí? ¿Había papa? ¿Había huevo? No había nada de eso y acá está la cuestión. ¡Ah! Los huevos eran los aprovechamientos naturales que había. Eran de miandú. ¿Qué? No tenían huevo de gallina. ¿Los huevos grandes hemos cocinado? Claro. Cubérculo, vaya a saber cuál era. Y cortado bien finito no había para freír. Por eso bien finito, casi rayado, porque había que cocinar en el propio calor. ¿Y cortaban con el cuchillo o con sabre? Sí, con, no sé, capaz que... Vaya a saber si... Vos sabés todo, mono. Y los proto-germánicos le entregaron algún instinciso. Guarda con los proto-germánicos, ¿eh? Entonces... La receta ha sido jamón cocido, la clásica. Sí. No había jamón cocido. No había. Llevaban charqui. Charqui. Es norteño, tenían conocimiento. Descríbame el charqui, por favor. El charqui es una carne seca, salada, ¿sí? Ahí va. Conserva. Sí. Y acá se suplanta también la arveja. No había arveja. No se sabe si había arveja. Había una conserva. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Él, cuando quiere hacer esta tortilla... Sí. Tampoco tenía la herramienta para hacer una tortilla perfecta, aquella que conocemos, que vamos a contar la historia mañana. Sí. Entonces, en un recipiente, empieza a cocinar. Al fuego. Al fuego. Pero hace frío. Sí. Hace frío. Y él es un vanguardista. El huevo coagula a los 65 grados. Lo sabía, el edificio. Sí. Sí. Y empieza a cocinarlo boboñando la papa, y queda una preparación... Y hay fotos en internet. ...súper cremosa. Sí. ¿Eh? Y bueno... La tortilla no llegaba nunca. Nunca se hizo la tortilla. Uh. Y queda lo que es el revuelto. Cuando terminan de comer, día siguiente... Nunca. ...es triunfante nuevamente, y por telégrafo llega la información a Buenos Aires. ¿Sí? Por telégrafo. En el telegrama, no sé, para estar en el mensajero... Sí, sí, sí. ...de que envían triunfados nuevamente en otra batalla. Y destacan también el menú. ¿Sí? Entonces ese menú que habían comido antes de la batalla de esa... ...causó furor en Buenos Aires. Es como decir, vamos, mañana comemos todo eso. ¿Y ahí le pusieron el hombre? Y ahí queda revuelto el gramajo. Y en otra parte de la cocción te voy a contar cómo llega a popularizarse. Ahí termina la faula. ¿Se entendió? ¡Ah, esto es una cosa de no! Y atención, que viene una segunda parte porque... Sigue, sigue, sigue. Ahí golpeó fuerte, pero todavía tenemos que llegar al momento en donde esto se populariza. No podemos apagar las velas. Pero estamos prendidas por ahí. La vela dejá que esté prendida, no te preocupes. Bien, entonces vamos con los ingredientes clásicos, los que hay ahora. Ni el charqui, ni los huevos veniando, ni... ¿Vas a saber qué conservas? ¿Quién le habrá puesto artemio, no? Sí, claro. Era así, era como yo te decía. Era un bocho, ¿eh? Bueno, aparte de ser gordito y glotón y que le gustaba cocinarlo. Cuatro huevos y voy a agregar un chorrito de leche para romper el ligue. Lo contrario que dijimos antes. Agregamos ligue a la salsa blanca para hacer las costillitas con un huevo. Acá estamos rompiendo con un chorro de leche. Bien, bien, bien. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hace esto? Porque si yo llevo directo el huevo batido a la temperatura del sartén, me coagula enseguida. La leche lo retrasa un poquito. Hace que retrase la coagulación del huevo, ¿sí? Esto es fundamental, porque para que yo quede una preparación cremosa, ¿sí? Tengo que hacer esto para llevarlo muy lentamente. Y ya puedo ir agregando esto al sartén. Escúcheme, aguánteme un momento, porque algo me dice que habría que revisar si está prendido el fuego. A ver, allá vamos. No sé, es una intuición que tengo. Lo que tenemos que tener... ¿Estamos bien? A fuego mínimo. A ver, Willy, ¿cómo estamos? ¿Qué bien, Willy? ¿Qué va? Muy bien. Yo no lo veo, ¿puedes ver, Juchito? Yo lo vuelo. Yo lo vuelo. No se ve por el sol, hay que explicarle a la gente, no llegamos a ver nosotros. Ahora sí, fuego mínimo. Tenemos las papas fritas. Escúcheme, le voy a decir algo. Permítame que lo trate de usted. Así como el edecano tuvo que maniobrar con el viento y el frío, Imagínese que nosotros... Usted va a tener que maniobrar con el fuego, muñequeme, No me vuelva loco con el mínimo que se me apagan. Ahí lo tenés. Imagínate los huevos ni andú, ¿eh? Y el frío, el frío negro, ¿eh? El chole, el chole, el chole era esto. Imagínate. ¿En dónde? El chole, el chole. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. ¡Está bien! Siempre tiene un haza en la manga. Es muy importante, es muy importante. ¿No le pusiste aceite, nada? Nada. ¿No había? No, no había. Se puede poner, ¿eh? Le puedo poner cebolla, yo le voy a agregar. Hay gente que reahoga la cebolla. A mí me gusta que vaya con un poquito de potencia, ¿eh? ¿No reahoga la cebolla? No, en crudo. ¿Le pone un poquito en crudo? En crudo. Es el toque del mol. Y lo importante es esto. Lo que hablamos de ayer, salir, entrar al fuego, ¿eh? En algún momento va a llegar a la cocción. ¿Sí? Salgo bien. Lo que quiero, le pongo un poco de cebolla en crudo. ¿No te gusta que sea tan agresiva? Reahoga primero con un toque de aceite. ¿Sí? O sea, y ahora le va a poner un poquito menos. Un poco menos, claro. Ahí va a tener mucha presencia. Ah, muy bien. ¿Le matás? Un poquito más. ¿Le matás la bravura, digamos? La bravura, claro. Y siempre moviendo. Cuando necesite ir al fuego, vuelvo. Ahora no, ¿ves? No necesitas. Quiero ver porque querés que quede cremoso. ¿Le quiero poner más humedad a este revuelto? ¿Qué hacemos? Jamoncito. Ah, caramba. Ahí va. O sea, que este sería el charqui de aquel entonces. Este sería el charqui, ¿eh? Qué bien que la agarraste enseguida la historia, ¿no? Estamos entrenados para eso. Unas tiritas de... A veces la agarramos, a veces no la agarramos. Deja la cocida, ¿no? Acá estoy trasladando humedad. Todavía no fue la papa, ¿eh? Y es la conserva. Vaya a saber qué fue en ese momento. Este es el horneadito, ¿no? El jamoncito horneadito. El jamón, al natural, el jamón cocido. Hay algunos que les gusta poner panceta, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué hago esto? ¿Por qué hago fuera del fuego? He visto algún jamón crudito. Yo hoy lo voy a usar para envolver... Jamón crudo. Muy bien. Un pescado. Bueno, los huevos rotos españoles llevan jamón crudo. Y lo ricos que son. Ven que estoy fuera del fuego. Estoy cocinando todavía porque el sartén estaba caliente, ¿sí? Lo que no tengo que hacer antes de llevar la papa es pasarme los 65 grados de huevo. Ah, para caramba. El artemio era un vanguardista en gastronomía. ¿Qué lujo? El huevo 66 grados. Lo invitó él prácticamente con este revuelto. ¿Quiere ya a la música otra vez? No, no, está bien. Para ir perdiendo, tiene que estar cocido, es así. Sí. Che, al mínimo esto. Sí. Yo sigo prendiendo los candelabros, ¿eh? Yo no veo el mínimo. ¿Vamos en esta? ¿Podemos ir en esta? Por la duda, ¿eh? Póngase el traje de L.D. Khan. Manióbreme como maniobró aquel. Bien, y vuelvo al fuego. Y acá ya estoy en condiciones de agregar nuestras papas, ¿eh? Que las tengo de aquel lado, joya. Ahí va, muy bien. Estamos haciendo un revuelto gramajo. Con historia, por supuesto. De la mano del mono Cicero. Damián, mono Cicero para la muchachada. Muy bien. Mirá esto, Juancho. Miro. Abundante cantidad de papas. Todavía estaba súper cremoso ese huevo. Y está súper cremoso el huevo. Y va a quedar siempre súper cremoso. ¿Por qué? Se hace a la minuta esto, ¿no? Porque, mirá. Lo voy cocinando de esta manera. Muy bien. Entonces, esta preparación tiene que ser así, cremosa, ¿sí? Recordamos que va a quedar un poco crocante por las papas, ¿sí? Sal y pimienta. El edecán le ponía pimienta. Y mucho. ¿Tendría pimentero el edecán? No, no creo. No creo, ¿no? Especia seguro. Capaz que algún frutito de la guaribá y ahí me dio machacado. Y sal, y sal, y sal, y sal, y sal. Y sal, y sal. Pero tenía el charque también, que seguramente bastante sal le aportaría, ¿no? Impecable. Mirá. Y acá yo lo tengo que ir llevando hasta el punto que quiera. ¿Y cuál punto quiere el mono? El que a vos te guste. Y a mí me gusta cremoso y terminar de darle una crocancia ya en el emplatado con las que quedan para acá. Muy bien, con las que quedan, muy bien. Tenemos las costillas. Que están yendo perfecto. Y la vamos a retirar. Usted tiene que completar esta faula, lo sabe, ¿no? Bueno, vamos ahora. Ahora, ¿le parece un buen momento? Sí, claro. Se lo sigue moviendo. Mirá, acá la vela sigue prendida. La del medio es la que se la banca, ¿eh? Estas, no sé, estas son de segunda. Mirá que lindas las costillas, ché. Hermosa, mono. Recordemos, esas costillas se pueden hacer al horno, ¿verdad? Claro. Le vas a dar 25 o 30 de horno, te llevan, ¿no? Sí, 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 obviamente. Bueno, ¿qué pasa con esta situación? ¿Qué pasa? Esa comunicación que llega a Buenos Aires del triunfo de aquella batalla y de este menú que habían comido los soldados ese día, creación de Artemio. Sí. ¿Entra dónde? Al club más histórico del país. Y he ido, y he comido, y le he hecho nota a Pietro Sorba en ese club, le quiero decir. Una milanesa histórica. Muy bien. 1852, el primer club del país, el club del progreso. Antes estaba en la calle Avenida de Mayo al 600 y hoy está en Sarmiento 1341. Le mando un beso grande a la gente. Muy bien, muy bien. Yo fui director ahí. ¿Ah, sí? Gastronómico, claro. Ah, carajo. Restaurador, restaurador gastronómico. ¿Qué? ¿Restaurador? ¿Tiene un poco ahí? Sí. Ah, o sea que hay que... Restaurador gastronómico. Tiene más de un pasado usted. Sí, sí. Revuelto de grama. Revuelto de listo. Bien cremoso. ¿Y la historia terminó ahí? No, bueno, les sigo contando, si querés. Por favor. En el club del progreso, todos los presidentes de esa época, ¿no? Fueron presidentes del club del progreso. Y se comía, se hacían reuniones de militancia, ¿eh? Y se comían los platos, por ejemplo, la vilerua, que también es militar el plato, el pollo al amarengo. Al amarengo. Ah, el pollo al amarengo. Un día se tiene que venir el pollo al amarengo, ¿eh? Y obviamente entra esta creación. El revuelto de gramajo. El revuelto de gramajo. A comer todos los días, la élite de la élite, y empieza a hacerse famoso en todos los restaurantes y bodegones de la Argentina. Ahí terminó la fábula del revuelto de gramajo. Por eso lo conocen. Es espectacular. Es una, es, a ver, caja de Pandora. ¿Eh? Libro gordo de petete. Mirá, y esto, a mí me gusta emplatar con la mano. Emplate con la mano, maestro, te la tiene limpia. Ah, le metés dos. Ah, con dos. Sí, dos. ¿Es qué? ¿No somos dos? Qué lindo. ¿Pueden coagular un poco más el huevo? Al que le gusta bien, bien cocido, lo haces, ¿eh? A mí me gusta que salga cremoso. Lo difícil es que salga cremoso. Exactamente, lo vas dando vuelta hasta que sale cremosito. Qué lindo esto. Qué historia te mandaste hoy, mono, ¿eh? Es una linda historia. Mañana con qué nos venimos, porque la gente ya pregunta no solo por la receta, sino por la historia de turno. Mañana vamos a cerrar con mi tortilla. Cerramos la semana, vamos a hacer la tortilla, gran tortilla española. Uy, la historia que va a tener eso, por Dios. Así que quiero agradecerles. El libro de Petit. Déjame hacer una mención. Alejo, ¿sí? Alejo, por favor. Porque es el creador de la fábula. Alejo dijo, es la fábula del mono. Les agradezco a todos, porque me dejan hablar libremente y eso es muy importante. Cato, Pato, vos. Por supuesto. Pero Alejo dijo, la fábula del mono. Y la venimos sosteniendo. Armó la fábula. Así que gracias a Alejo, es un trabajador incansable, no lo ven. Muchas gracias, Alejo. Está siempre detrás de cámara. Un creativo. Es un creativo. Un chip amarillo. Un pasionario por lo que hace. Y aparte puso el chip. Cuando él me contacta para hacer esto, yo dejo todo en la cancha como él lo hace. Así que un agradecimiento. Revuelto de gramado, un poco más de papa cargante. Queremos llorar todos. Arvejitas. Gran aplauso, gente. Tremenda receta de la mano de un amigazo, de un gran cocinero. Un tifazo, señor Damián Mono Cicero, que encima te nutre con la historia y los orígenes de cada uno de sus platos. Mañana, tortilla de papa.